. ¿Dónde está? Vale, creo que va por él, va por él. Vale, ¿dónde está, tío? ¿Dónde demonios estás? Vale, ¿ves? Perfecto. Todos caeréis. Todos caeréis, maldita sea. Joder. ¿Esto es lo que tienes? ¿Esto? No lo acabo de empezar. Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Drácula Arad habla. Bienvenidos a Drácula Ingame y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 4. Y aquí estamos. Estamos on fire ya. Estamos entrando en combate directamente. O sea, que no hay tiempo de aquí ni de espera ni de na. Ni de espera. Que vaya, que cosas. Ni de espera ni de na. Venga. ¡A la morir! ¡A la morir! Vamos. Eh, cuidado, eh. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Vamos. Vale, relax. Perfecto. Tranquil. 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 Me quedo otro ahí ahí abajo. Uff. Le he dado un poquito, eh. Me he dado un poquito, eh. Metasía, tío. No. ¿Consigiréis darle bien o qué? Ahí sí que le doy bien. Grande. 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 ¿Qué pasa, saqueador? ¿Qué pasa? Sí que estoy roto, sí. Uy. No te muevas. Venga ya. ¿No lo sabes hacer mejor? Buah. Bueno. Ahora hay más, tío. Escucho a alguien. Creo que está pidiendo ayuda, creo, eh. Creo. Bueno. Chicos, eh. A ver. Estamos aquí. Datos. Misiones. Estamos en la limpieza de... Informa. Estamos en la limpieza de Commonwealth. Vale. Hay que informar al caballero Riz. Eh. Para informar al caballero Riz. Ya podemos volver a... A... A donde la hermandad del acero. Vale. A donde la hermandad de la piruleta. ¿Quién necesita ayuda? Hay alguien ahí abajo, tío. Vale. Me dice salir aquí porque, claro. Cualquiera se tira por aquí, ¿sabes? Alguien me ayude. Me está pidiendo ayuda, tío. ¿Qué hago, motherfuckers? ¿Bajo o qué? Ayudarla. Pues que desde aquí... Va a morir. Necesita ayuda. Vale, muchacha, pero... Tengo que bajar. Por aquí. No puedo tirarme abajo. Esto está limpio, en teoría, ¿no? No vuelo enemigos. A ver si tengo algo para tomarme. Por cierto, en teoría, está activo el... 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 El DLC, por decirlo de alguna manera, ¿no? De... La modificación... O el parche de... De la dificultad de supervivencia. Pero yo no sé si tengo que activar algo o qué. Porque no... Parece que está todo igual. Así que no tengo ni idea. No tengo ni idea. uy... Maine Touch... Bla bla bla... ¡Multifrutá! Netflix de silvestre... Nuka Cola Nuka Cherry Parecido Esto me gusta un poco más Y este Vale, que vaya subiendo Por cierto, he cambiado la ¿Quién lo ha dicho? Mierda, no lo he visto ¿Y Couchworth? ¿Cómo sales de aquí, tío? Saqueador La cabeza aquí, tío ¡Maldita sea, hay dos, tío! Vale Relax, ¿eh? Baja automática, nada Piena, piena, bla, bla, bla ¿Esto qué es? ¿Quién me mejora? Nada Estimulante Gracias Venga Hemos vuelto, hemos vuelto Hemos vuelto, chicos Pero hay una semanita ahí de De lapsus No hay problema No hay problema Son muchas cositas Pero bueno, esto sigue, ¿eh? Esto sigue Seguimos Poco a poco Pero seguimos Vamos avanzando Podría dormir Pero tengo enemigos cerca Bueno, pues Tiene que estar allí Vale Pídate al arma esta Había encontrado una B, B, B B, B, B ¿Esta es? Creo Creo que sí Esta es Codgworth Codgworth Perfecto Venga, recojamos las mierdas Vale Cuidado que hay uno, ¿eh? Hay uno suelto por ahí Hay un saqueador que estará abajo No eres rival Está aquí, ¿eh? ¿Quieres jugar conmigo, eh? Ahí está Mierda, tío Me he apartado, ¿eh? Os lo juro Pero el payaso de Codgworth Me ha hecho bodyblock Os juro que me he apartado Venga Venga, menos cosas ahora El maldito Tienes que calmarte ¿Qué, qué, qué? Mierda, tío Estoy choleta Me he dado en la chaveta Disparo en la cabeza, ¿eh? Me he hecho ahí un headshot Te llama a disparar recto, principiante Asúmate ¿Cómo que pilla eso? Va, vete para allá Venga ¿Cómo se disparaba? Ah, vale Vale Así era Rifle de combate Un rifle de combate, ¿eh? A ver, a ver, a ver Armas Rifle de caza Rifle de combate Corto rifle de combate A ver, ¿cómo es? Mola Pues creo que lo voy a cambiar Por el rifle de caza No, es que mete mucho rifle de caza, tío Pero es 33 Es copa de doble cañón Nah Lo tengo como secundaria también Lo tengo como secundaria ¿Dónde está la que estaba usando? El subfusil no era Era esta Venga A ver Autoridad justa F de caza Cerrojo de tubo A ver Esta la podría cambiar O el rifle de combate, tal vez 308 Tengo que reordenar las armas otra vez Empezar a sacar mierdas Debería, ¿eh? Sí, porque tengo ahora mismo muchas Que están muy bien Están muy bien para usarlas Pero Necesito ordenar el inventario Ordenar armas Venga, apártate Nada por aquí Pues venga, nos vamos Joder, tío Es que es un ¿Qué ha sido eso? ¿Qué demonios ha sido eso, tío? Maldita sea ¿Qué coño me ha disparado? Mierda, tío La maldita trampa, tío Ni me he fijado Buah Pues no me he liquidado de milagro, tío No me he liquidado de milagro Y digo Tantos muertos ¿Quién me dispara? Mierda trampa Ojos abiertos, tío Ojos abiertos Que aunque estén todos muertos Siempre puede haber cositas Y Fallout Es Es un juego donde Hay muchas trampas Y tú Has caído en bastantes Que al final parece que te guste Volar por los aires Bueno, ya estamos a pie de calle Aparentemente aquí no hay nadie Está esta mujer Hardware Town ¿Qué pasa? Eh, pero ¿Así tal cual? ¿Qué demonios pasa? ¿Quién? ¿Quién? ¿El hombre que se ducha? Ahí va Me está rollando mucho, mujer Una puta trampa, tío Una puta trampa, tío ¿Un trago? Un trago de balas Te voy a dar, imbécil Bueno, ¿qué? No, licor casero Venga Vale Buah, tío Uf Bomba Buah No, a ver No, a ver Oh Mierda, tío Una puta trampa, tío ¿Sí? ¿Dónde, dónde, dónde? Muérete Subnormal Esta vez no me enganchas Payasa Me va a quedar marca Me va a quedar marca ¿No es nada? Asómate ahí Ya puta, tío Taclor Supervivencia, joder Supervivencia Que estás en supervivencia, tío Que no puedes ir ahí a lo No puedes ir a lo loco Venga Ven, ven Demo Bomba, bomba Taclor, taclor Gracias Cierre No Tanto bobo Ya Ha cometido un error Principiante No Tengo miedo No Es así Ya Ya Vero No Vale, necesito tomarme algo Necesito tomarme algo Algo que me dé Un chute guapo guapo Necesito tomarme algo Esto me lo voy a tomar Mira, el melón para sacar La salchipapa esta también No sé qué coño me he tomado Me he tomado algo, tío, sin querer Es que el arruel ratón está Está dura Y sin querer Al rodar hacia arriba La mierda me pillas Vale Tengo Mina Ganada de impulsos Demasiado, tío, demasiado Venga A ver, un segundito Ahora estoy con vosotros Tranquilos, no os preocupéis No os preocupéis Vamos a ir Vamos a ir poco a poco Vale Vamos a meter esto aquí Venga, una mina ahí guapa Las ganaditas Guardado desde aquí Los ecos guardos He tenido unos cuantos tries para averiguarlo Vamos Vale, esa se la he copido A ver si Demol entra ahí, guapo Joder Ahí Vamos con su bombadita sea, tío Es que no haces nada, tío Vale, uno menos Joder Estoy viendo un maniquí Al fondo Allí, ¿sabes? Y está ahí como Mirándome Fijamente en plan Eres muy inútil, ¿eh? ¿Lo sabía? Sí Me canta la ajo de roja ¿Me puedo apartar? Gracias A ver Vamos a buscar la otra arma Lo siento, chicos Es que Me quedo troncado, tío Me quedo ahí atroncado en las mierdas Joder Me quedo todo el rato ya troncado Puta ya Es que me engancho con todo Un chicle en el suelo yo Pamaín Joder Venga Vamos a poner un rifle de combate Vamos, vamos Cosworth No me empujes, tío Es que me empuja, tío Siempre en el medio, tío Siempre en el medio Siempre en el medio Joder Venga ya Joder Con lo fácil que era, tío Pero siempre es El maldito Cosworth Ahí haciéndolo subnormal O me bloquea O topiezo yo Con algo, ¿sabes? Joder A ver ese cuervo, maldito Arnés Brace izquierdo Granada de fragmentación Munición de 45 Rifle de combate Pecho de saqueador Pierna derecha de saqueador Nada Saqueador estimulante Munición de 38 Bla, bla, bla Nada Vamos, que Total Que la pava esta Disfrazada de colono Al final resulta que era una Una saqueadora O vete a saber qué Y nos ha tendido aquí una trampa Una emboscada ¿Ves qué bien? Que gente más agradable, eh Gente más Aquí están Aquí están Comerciante Colono Aquí están Qué cabrones, tío Qué cabrones Pues sí Mezcladar de pintura Hacer pintura verde Necesitas pintura azul y amarilla Para conseguir pintura verde Vale, pues vamos a coger pintura azul Y pintura amarilla Venga, para hacer pintura verde ¿Ves qué bien? Ya tengo pintura verde Otra Venga, hacemos pintura verde Y esta Y esta De lujo Venga, pintura verde ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Pintura verde ahí Guava Por si queremos pintar algo De verde Claro que sí Pues sí Hay cosas así Cartucho de escopeta Vale de 10 Jet y meda X Estimulante de agua purificada De lujo Esto es Esto es cremita, tío Esto es cremita Canelita de rama Cuidado, eh Cuidado que no me fío Pero No me fío, pero Nada, tío No me fío nada Báter Ojo de tablero Báter anticongelante Vale Buen rodeo Buen rodeo Pues ya está Perfecto Venga, chao Por aquí no es Perfecto Vamos a Vamos a entregar la misión De la limpieza de Commonwealth Creo que será lo mejor Vamos Entregamos Y Y haré la misión principal Pero tengo muchísimas ganas De darle caña a la quest principal La quest line principal No hemos hecho nada De la historia principal No hemos hecho nada De nada La serie X01 Está guapa, tío Está guay Casco está muy chulo Parece como un insecto Hombre insecto Hardware Town Bueno Vamos Mapa Comisario de Cambridge Venga Vamos a hablar con el estúpido De aquel ¿Cómo se llame? Que nos dan la paga Y ya toca Ponerse al día De inventario Haré historia De armas Haré un repaso Me quedaré con Otra vez Renovaré Armamento Y listo Y para el próximo día Más Familia Estamos aquí ¿Algún rastro de la patrulla? ¿La patrulla? Sí, ¿no? Su campamento fue invadido por necrófagos Astlin murió defendiéndolo Astlin Estuvo en mi compañía No he visto mejor francotirador que ella Vaya Muy bien Gracias por el informe De nada Danse Venga, vamos a hablar con un subnormal este Mejor que esté despejada esa ubicación Lo está Sí Afirmativo Parece que me he llevado la sorpresa del día Toma la paga La coma web es muy grande Y hay que exterminar a fondo Si necesitas tiempo para reorganizarte Tómatelo Cuando estés, avísame Todavía no puedo Estaré aquí cuando quieras No me... Estos necesitan un dispositivo tecnológico Te digo dónde Y lo coges ¿Podrás hacerlo? Esta sí que la cojo Afirmativo Genial Esta sí Tienes la zona en el mapa Así que ya puedes ir Gracias Mi tendencia Condensador Reflex en Rocky and Arrush Park Esta sí que la cojo ¿Vale? O sea, así combino las misiones Esta sí que la cojo Me voy a... Me voy a la mierda Me voy Porque Me voy a... A ver si se aparta Esta gente Datos Intendencia no La patrulla perdida Investiga la matriz de satélites El primer paso Habla con los colonos La joya de Commonwealth Esta es la... La primera El primer paso ¿Qué es esto? Habla con los colonos Del cantilado de Tempines Vale Esta es la que nos dejamos La que hemos dejado de momento Porque es... Había enemigos muy duros Hablar con los colonos Y la joya Vamos con la joya Venga Vamos Hay que ir a Diamond City Porque me da la impresión De que en Diamond City Rocking Arrows Park Vale Ubicación añadida Estamos... Está cerquita de aquí Bueno Esto lo dejaremos por ahí A ver si encuentro el... El marcador Aquí Diamond City Pues estábamos muy cerca Tío Apartamento Sparkville Completado Completado Hardware Town En Valses Esmerhill Lock Diamond City aquí Venga vamos Vamos a Diamond City Ya iré por mi cuenta Yo a... A la... Al pueblo Y descansaré Y ordenaré el inventario Y todo Así vamos a descubrir Diamond City hoy Y para el próximo Empezamos con la questline Principal Pero igualmente Hay mucha tela aquí Mucha tela Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Para allá Vale Ándate con mucho ojo Igualmente Porque vete a saber tú Mira, mira, mira Mira No sé si es bueno Hacer tanto ruido De Draclore No sé si me explico Diamond City Welcome to Diamond City Esconde el arma Draclore Estoy aquí en la intemperie Por el amor de Dios Tengo órdenes De no dejarte pasar Señorita Piper Lo siento Solo hago mi trabajo Haciendo tu trabajo ¿Proteges Diamond City Dejándome fuera? Oh, mirad Es esa aterradora periodista Lo siento Pero el alcalde McDonough Está que trina Piper Dice que tu artículo Está lleno de calumnias La ciudad entera Es su lugar Piper No va a abrir No va a abrir Danny Sullivan Está ocupado Ya no ¿Vais a hablar o...? Quiero entrar en Diamond City ¿Verdad? Quiero que... Acabo de llegar Pero sí Shh Tú sígueme la corriente ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante De Quincy? ¿Que tienes suministros Como para surtir El almacén general Durante un mes? ¿Has oído eso Danny? ¿Vas a abrir la puerta Y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo Que le diga A la loca de Mirna Que has echado por tierra No es que es verdad tío No me ha dado opción ¿Y si no quería Hacer esto yo? Si yo no quería Hacer esto ¿Qué? Bueno Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro De Diamond City Para el próximo capítulo Volveré aquí Y seguimos ¿Vale? Yo por mi cuenta Ordenaré todo un poquito El inventario Como ya os he dicho Porque hay mucho que ordenar Vaciar también un poquito Me pongo al día Me curo toda la vida Y para el siguiente Le damos caña A la questline principal ¿Vale? A ver que nos espera Aquí en Diamond City Ansiosito Ansiosito estoy Chicos Un placer como siempre Traer Fallout 4 al canal Hola Cotsworth Me todo chupacámaras que es Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego Un fuerte abrazo a todos